Era un sueño, era una quijotada y hoy es una hermosa realidad. Y ver tanta gente que se ha sumado, que se ha acercado, ver a los integrantes de la Comisión Directiva, que son los que trabajan cuando hacemos eventos en Máximo Fertández, y ver a la otra parte, que es la Subcomisión de Fútbol, acompañándonos y toda la gente realmente es muy emotivo. Creo que Patico lo pintó muy bien con sus palabras respecto a cómo se pueden lograr cosas importantes, aún sin grandes recursos, porque cada cosa que se logra es gracias al esfuerzo de la Subcomisión de Fútbol, de la Comisión Directiva y en particular de cada uno de los integrantes, del plantel y del cuerpo técnico, que son un poco todo, porque hacen un poco de todo para que hoy sea una hermosa realidad. Pero bueno, después llegará el momento de hacer hincapié en muchas otras cosas que estamos proyectando, pero estamos disfrutando de un momento especial y por suerte con mucha gente que nos sigue acompañando. Y creo que no es casualidad, sino que es causalidad de la forma que haya trabajado en todo sentido. Hoy es una excusa juntarnos todos nosotros, estar reunidos para seguir proyectando el futuro. Que hay muchas cosas para anunciar, que después nos vamos a estar anunciando. Pero bueno, ahora es el momento de agradecerles que estén aquí acompañándonos y también, por supuesto, el momento de empezar a disfrutar de esta riquísima cena. Muchas gracias y bueno, a disfrutarlo. Ahora les vamos a presentar a los chicos nuevos, porque como fuera poco nos vamos a reforzar, porque nos faltó un poquito, pero el próximo no se nos escapa. Quiero presentar a alguien que no va a poder jugar por reglamento, pero igualmente le puso el corazón a Salaverde y se va a quedar. Va a seguir entrenando y va a seguir acompañando a su compañero. Es Patico. El otro es nuevito, hace una semanita que está, y se llama Franco Casarini. Y bueno, la frutilla del postre, algo mejor no nos podía pasar. Yo como entrenador, para mí lo más lindo que me va a pasar es dirigir a un jugador como Diego Nómez. ¡Vamos, Diego Nómez! ¡Vamos, Diego! Le vamos a dar la palabra. Buenas noches. La verdad que estoy muy contento de estar en esta familia. Desde lejos se veía el sacrificio, el esfuerzo que hacía todo este grupo para llegar. Y bueno, tenía la intriga de conocer, y hace una semana que estoy y me hacen sentir muy feliz. Espero poder aportar desde afuera todo el conocimiento que uno tiene. Y bueno, y trasladarlo dentro de la cancha. Así que muchas gracias. ¡Aplausos! 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 En la principal queena la paredes del Departamento de su Estado de la N había juguetはレ— de que no la rindos jugando la N Spirita than Fueb, lo que rego hoy era teniendo como un s件事情ente en el Fútbol– y el torneo que organiza la liga agradece el fútbol le damos el aplauso para ellos, vamos y el torneo que organiza la liga agradece el fútbol